Lo mira a Otavio porque se le habrá dado muy fuerte o picando, porque no sé por qué lo mira a Otavio. Ahora se viene con la pelota, Díaz, qué pelota metió, ahí está Mehdi, viene, tapó el arquero, qué mal definió. Lo quiso agarrar contra pierna, pero no la pudo esquinar. Bárbaro, Díaz, se lo pierde otra vez el iranín. Qué pelota puso, parecía que no estaba en el campo visual de Díaz el desmarque de su compañero. Alló, buscando la pelota, Mehdi, Vanilson, ay, en mitad de cancha. Ahora, cobran falta por ir al cuerpo del zaguero. En el área, en el área es otro tiempo, acaba el córner, va, Díaz, Marietal, Antoine, gol de la Leti. Lo hizo Griezmann, señoras y señores, a los 10 minutos de este segundo tiempo, empieza a ganar el Atleti de Madrid. Ahí va, que juega, buena maniobra, atención, ahí está, la empicó, cuña, se la dejaron a Griezmann, mordido, cuña, coque, se lo pierde, coque, se lo pierde. Qué bárbaro, el escenario perfecto para el contraataque ahora, porque es desesperación del rival por empatar el partido y un defensor como Pepe que a campo ha abierto. Tiene Wendel, atención que ahí va Wendel, lo marca Lemar, lo tumba Llorente. Le puso a Correa sobre Wendel. Upa, upa, le bajó el brazo a Carrasco, le bajó el brazo me parece, sí, Roja, le bajó el brazo a Carrasco, me pareció. La marca, el lateral. Pero, claro, otra vez, lo va a compensar y lo va a echar. Wendel de Wendel es algo insólito. Bueno. Ahí Simeone se pelea con un colaborador, le va diciendo afuera, de Sergio, Sergio Conceizao. Lo va a echar a Wendel, eh. La posibilidad ha sido factor en el gol también, fíjense, aquí, cómo desvía la pelota y, supuestamente, involuntariamente, encima le cae a Griezmann que pone el piecito, tac. Allí va para Correa, señoras y señores, va Correa, el arquero vuelve. Para el argentino, mano a mano, va Correa, va... ¡Gol! ¡Gol de la Leti! Lo hizo Correa, 44 minutos y medio. ¡Sí! De Paul que gana y puede ser el tercero. Ahí va De Paul y espera, De Paul, De Paul, de Paul, de cachetada, no, y está, se salva y va De Paul para el tercero. ¡Gol! ¡Gol! El Atlético de Madrid, Rodrigo De Paul, 47 minutos, señoras y señores. Lo tuvo, lo que debe estar pasando por la cabeza de Taremi también, ¿no? Son dos goles que falló. Y encuentra en esta última jugada el gol que se le negó todo el partido. O por lo menos la posibilidad de un penal. Lo tocó atrás el talón. ¡Allí va! Sergio que le da... ¡Gol! Del Porto, descuenta el partido, 50 y medio. Señoras y señores, esto se ha terminado. 3 a 1, victoria. Sí, victoria, yo lo escuché, el pitazo del árbitro. 3 a 1, ha ganado.